Empezamos Ecuador en contacto con un diálogo junto a Roma, el jurado experto en Derecho Constitucional, quien hace un análisis al posible juicio político del presidente Lazo. Doctor Jurado, gracias por estos minutos para la Red de Medios Comunitarios de Corape. Buenos días. Buenos días. Siempre es un placer hablar con la audiencia de Corape y con ustedes. Y antes de empezar la entrevista sobre el tema que nos toca tratar, quisiera expresar mi solidaridad con el pueblo de Aulaucí frente a la tragedia que han sufrido y espero que pronto todas las autoridades locales y nacionales atiendan a esta población en el marco de este grave suceso, de esta catástrofe que han sufrido. Así es lamentable lo que ha ocurrido en Aulaucí, esto en la provincia de Chimborazo. En breve aquí en Ecuador en contacto, pues iremos ampliando detalles sobre esta situación gracias a nuestros compañeros de radios aliadas a nivel nacional. Señor jurado, empezamos este diálogo. Para que el pedido de juicio político contra el presidente Lazo pase el filtro de la Corte, se requieren seis votos a favor de los nueve magistrados que integran el Pleno. Frente a esto hay varios sectores de la población que temen que las causales no sean calificadas por la Corte. ¿Qué cree usted ocurre en esta instancia? Mire, hay varias cosas que analizar, algunas en el ámbito jurídico y otras en el ámbito político. En el ámbito jurídico, la Corte Constitucional tiene el deber de verificar solamente tres cosas. La primera es que efectivamente se hayan cumplido los requisitos formales de la solicitud al juicio político. En lo fundamental, que hayan al menos 46 voluntades de asambleístas para realizar esa solicitud. Como sabemos, esa solicitud fue suscrita por 58 asambleístas. Así que digamos que el primer requisito no habría inconveniente. El segundo requisito es singularizar las causas o los cargos por los cuales se pide la destitución del presidente de la República. Esa singularización depende también de cómo haya sido expresada en la solicitud de juicio político. La solicitud de juicio político tiene dos causas. Cierto grado de participación del presidente de la República en delitos de peculado y de concusión. Entonces, digamos que la petición ha singularizado las causas. Y finalmente, una tercera, que es verificar que haya una relación lógica entre la conducta que se le atribuye al presidente y efectivamente las causas que se han invocado para su destitución. En ese informe, perdón, en esa solicitud de juicio político, se explica con claridad que el presidente habría conocido actos de corrupción cometidos en las empresas públicas a cargo de Luque Lecaro, que fue nombrado por el propio presidente, que era su funcionario en el Banco de Guayaquil por más de 23 años, y que habría conocido estas irregularidades y no hizo nada para evitar que se produzcan estos delitos ni tampoco cumplió con el deber de denunciarlos. Al respecto de comunicaciones oficiales de Petroecuador y de la Contraloría General del Estado que advierten al Ejecutivo y a otras funciones del Estado del cometimiento de estas graves infracciones y el presidente no habría hecho nada. ¿Por qué el presidente debía haber hecho algo? Porque él está obligado por mandato de la Constitución y de la ley a respetar y hacer respetar la ley en el ámbito de sus competencias y también a denunciar si tiene conocimiento por cualquier vía del cometimiento de un delito que atente contra la administración pública. En este caso, señor jurado, usted ha explicado cuáles son las tres cosas fundamentales que debe revisar en este caso la Corte Constitucional. Pero yo también le quería consultar, ¿en un supuesto de que la Corte niegue el pedido de juicio político o encuentre inconstitucional esta solicitud a los asambleístas que la presentaron los 58? ¿Se le permiten que envíen nuevamente un pedido o cómo se daría el proceso también para conocer? No, no. Mire, aquí pasamos ya un poco al ámbito de lo político. Hemos explicado en el ámbito de lo jurídico lo que debería suceder, cómo está hecha la petición y en el ámbito de lo jurídico, pues la Corte no tendría más remedio que calificar el juicio político, que no es que la Corte atribuye o califica la responsabilidad del presidente, lo que da es paso al juicio. En el juicio político, que no es otra cosa que un reproche político que hace la Asamblea Nacional, se determinará con las pruebas de cargo y descargo si el presidente de la República tiene o no responsabilidad política en estos hechos. La Corte todo lo que tiene que hacer es calificar formalmente la posibilidad o admisibilidad del juicio. Pero, ¿qué pasaría si la Corte, por las razones que fuere, no califica la admisibilidad? Entonces ya no se puede hacer el juicio político, ya no se puede enviar una nueva solicitud de juicio político por las mismas causales en los mismos términos, porque ya la Corte ha dicho que no es admisible. Se podría hacer otra petición de juicio político por otras causas, pero no por las mismas, porque ya la Corte ha dicho que no es admisible. Y eso convulsionaría el país. Y ahí es donde nos pasamos ya al ámbito de lo social y de lo político. Si la Corte, desde mi perspectiva, no canaliza por las vías institucionales y constitucionales los reproches políticos y sociales que la sociedad y la Asamblea Nacional le hace al presidente, deja cerradas las vías institucionales y eso podría, como ya se ha dicho en muchos espacios, por muchos analistas, encender al país. Muchos actores sociales han anunciado ya movilizaciones y la gente en general, no necesariamente organizada, ha mostrado su disposición a hacer un acto de presencia pública, a tomar las calles para que se respete la voluntad popular respecto de este reproche político. Entonces creo que lo más conveniente para el país, para su permanencia institucional, es procesar por las vías constitucionales e institucionales esta demanda de que el presidente de la República responda a las graves acusaciones que se le formulan. Interesante conocer esto, señor jurado, porque ha existido mucha información y desinformación sobre esta solicitud de juicio político al presidente Lazo. Yo también le quería consultar, frente a un escenario donde se dé la admisibilidad al juicio político contra el primer mandatario, ¿qué caminos tiene el presidente Lazo? Mire, hay varios caminos constitucionales para saldar esta ineficacia del gobierno. Cuando un gobierno no cumple con sus funciones o se le atribuye la comisión de delitos incompatibles con la función de gobernar, entonces hay varios caminos institucionales. Uno es el juicio político el que estamos analizando, pero si la Corte diera paso al juicio político, lo más probable, desde mi perspectiva, es que el presidente de la República inmediatamente decretaría la muerte cruzada. La muerte cruzada también es un camino institucional y constitucional que consiste en que el presidente emite un decreto cerrando la Asamblea y comunicando esto al Consejo Nacional Electoral para que organice nuevas elecciones en el plazo de 120 días y mientras tanto gobierna por decretos ley, decretos ley sobre todo en materia económica urgente. Durante ese tiempo y hasta que se posesione el nuevo presidente y se elija la nueva Asamblea, el presidente Lazo, más o menos por un lazo de seis meses o máximo hasta seis meses, gobernaría por decretos. Esos decretos están sujetos al control de la Corte Constitucional y también la nueva Asamblea puede ratificar esos decretos, puede modificar esos decretos o puede derogar esos decretos ley. Hay unos controles institucionales para que no se abuse del poder mientras no haya Asamblea en funciones. En este caso usted ha mencionado que una de las salidas que tendría el presidente Guillermo Lazo o lo que aplicaría a él sería el tema de la muerte cruzada y esto también ha generado mucho debate en la población. ¿Cuál cree sería el impacto de una muerte cruzada en un país como Ecuador en donde se ha señalado la democracia se ve muy debilitada? Mire, la muerte cruzada es beneficiosa para el presidente Lazo porque no tiene que someterse al juicio político, es decir, no tiene que someterse a la dura interpelación que le darán los asambleístas tanto en la Comisión de Fiscalización cuanto en el Pleno de la Asamblea. Es una salida que le da tiempo a él para preparar precisamente su salida del poder, tratar de cubrirse lo más posible y pacificar las fuertes tensiones políticas que hay. Y además la tensión se va a centrar en las nuevas elecciones que organizará el Consejo Nacional Electoral. Me parece que la gran mayoría de fuerzas políticas, UNES, Pachacuti, Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, ven con conveniencia, ven con, no sé cómo decirle, con aquiescencia esta salida institucional que aunque ellos preferirían el juicio político para tomar cuentas del presidente y mostrar también su poder político, esta les convence porque pacificaría el país y permitiría un tránsito relativamente rápido a la configuración del nuevo gobierno. Sin embargo, hay otros que han expresado ayer, por ejemplo, en un programa de televisión de nivel nacional, un exasambleísta del Partido Social Cristiano habló de otras opciones no democráticas en el caso de que haya una convulsión social por cualquier razón. Habló de la posibilidad de la configuración de un gobierno civil y militar. Yo rechazo esta posibilidad. Los problemas que tiene una democracia deben ser procesados por las vías institucionales y constitucionales, ya sea el juicio político, ya sea la muerte cruzada, ya sea la revocatoria del mandato. Pero creer que la alternativa para poner en orden al país es una dictadura civil-militar o una dictadura pura y dura de militares es un retroceso terrible para la democracia y además para los derechos de los ciudadanos. Rechazo esta posibilidad y creo que se debe a toda costa defender el procesamiento constitucional e institucional de esta crisis de gobernabilidad, de esta crisis política y social que vivimos. Perfecto. A quienes se integran a la señal de los medios comunitarios y de este espacio cuadra en contacto comentarles que estamos en diálogo con el experto en derecho constitucional Rommel Jurado. Estamos haciendo un análisis sobre este posible juicio político al presidente Guillermo Lazo. Señor Jurado, y si se llega a dar este juicio político, quien asume es el vicepresidente Borrero en virtud de la norma constitucional. ¿Qué posibilidades cree tiene el señor Borrero de fortalecer la democracia del país y también de mantenerse en el poder? Mire, estamos haciendo una perspectiva, solo son escenarios. Como le he dicho hace un momento, no creo que se llegue a dar el juicio político. El presidente Lazo no tiene ni las fuerzas físicas, ni las habilidades políticas, ni la tolerancia democrática para asumir un enjuiciamiento político en su contra. El juicio político el decretaría la muerte cruzada, porque además es estratégicamente lo que le resulta más conveniente para tener una salida, digamos, digna y con tiempo del poder. Pero vamos a suponer que sí, que sí se somete al juicio político y que efectivamente es censurado. A mí me parece que el señor Borrero, el vicepresidente, está cercano a una derecha no financiera, una derecha productiva. Y por lo tanto, me parece que los sectores de derecha productivos, empresariales, comerciales, básicamente representados por el Partido Social Cristiano, verían en el señor Borrero una enorme posibilidad de co-gobernar o gobernar en la sombra. El señor Borrero, como saben, no tiene equipo, no tiene estructura, no tiene partido, pero creo que en ese caso, si él tuviera que asumir el gobierno, él acudiría a los que más cercanamente se encuentra por razones económicas, por razones políticas y por razones sociales, que desde mi perspectiva es la derecha social cristiana. Señor jurado, y también yo le quiero consultar algo, usted que ha estado muy de cerca con los medios de comunicación, ¿cómo analiza el rol de los medios de comunicación durante este proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo, de esta solicitud también de juicio político al presidente Guillermo Lazo? Porque se habla de que no tratan la causa sustancial de la solicitud y que se centran en errores de forma. Los medios de comunicación cumplimos un rol importante para comunicar sobre lo que está ocurriendo en un país. Mire, no creo que se puede poner en el mismo saco a todos los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación de las ciudades de Quito y Guayaquil principalmente y los que tienen cobertura nacional, que son de carácter privado, efectivamente han optado desde el principio del gobierno de Lazo, incluso desde la campaña, en ser sus apoyos políticos y sus difusores públicos. Le han lavado la cara, le han facilitado argumentos, han minimizado los ataques, han ocultado muchos sucesos que son de relevancia pública y que afectan al presidente. Pero en la última fase yo noto que hay un cambio de actitud. Un cambio de actitud que tal vez obedece a que perciben que el presidente Lazo está en una situación muy crítica de la que posiblemente no saldrá victorioso. Y creo que ahora pues tienen más apertura a hablar del juicio político. Pero poquito antes de que esto suceda, es decir, cuando recién se estaba hablando de el informe de la comisión que investigó el caso del Gran Padrino y luego de la primera solicitud que tuvo, como todos sabemos, ciertos errores de forma, los medios de comunicación que tradicionalmente habían asistido y lavado la cara al presidente Lazo, pues acudieron presurosos a señalar los errores de forma. Y ese señalamiento continuo, ese centrarse en los errores de forma del pedido de solicitud original hacía desviar la atención de lo de fondo, que era lo de fondo, las graves acusaciones por delito de concusión y peculado que formularon los asambleístas en el pedido de juicio político contra el presidente de la República. A mí me parece que ese es un rol inadecuado, indebido de los medios de comunicación, de esos medios de comunicación. Porque ha habido otros medios de comunicación populares, alternativos, comunitarios y online que sí que se han centrado en las graves acusaciones del presidente, han hecho un análisis más extensivo de lo que podría ser la corte, de lo que podrían hacer actores sociales, de lo que podrían hacer actores políticos y ha tratado el tema con más seriedad. Hay que pedirles a esos medios empresariales, siempre ligados al poder, siempre partidarios de esta posibilidad de amplificar las voces oficiales que tengan espíritu democrático y que piensen en el país. Doctor Jurado, por cuestiones de tiempo estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Le agradecemos, en este caso, los minutos que ha dado para Ecuador en Contacto y la red de medios comunitarios que hacemos. Corape, gracias por este diálogo. Es un tema amplio, quizá en 15 minutos no se pueda abordar, pero le agradecemos por su tiempo y que tenga un excelente día. Un excelente día.